Hola, hola familia del dicho, yo soy Ariana Méndez Familia del Dicho de hoy, dice así Quien por su gusto se enreda Que salga como pueda, Ariana Méndez ¿Cómo estás? Muy bien, tú, muchas gracias Bien, contenta de tenerte aquí con nosotros en Como Dice el Dicho Claro, yo también, después de mucho tiempo que no estuve aquí con ustedes, pues otra vez de vuelta Bienvenida nuevamente Gracias Oye, ahora vamos a platicar de este capítulo que está bastante interesante Que, a ver, para empezar a entender, ¿no? Esto de que por su gusto, que esto que lo otro, que salga como pueda Entender un poquito del Dicho, háblame de tu personaje Mi personaje es Adela, soy la mamá de Roger, el chavo, el adolescente A quien meten en todo este rollo, ¿verdad? Por, precisamente porque uno de los personajes, la niña Tania Pues hizo todo un rollo, un relajo, porque, por borracha O sea, cuando los adolescentes están borrachos, pierden la noción Y se presta para que sucedan muchas cosas Luego no se acuerdan Y bueno, por ahí más o menos va el capítulo Pero no les voy a contar de qué se trata Exactamente, sobre todo que hablamos aquí un poquito de bullying Un poquito de los prejuicios que hace la gente Digo, yo también he sido prejuicioso en algún momento Me imagino que tú también Toda la gente, nadie se salva de decir Ah, él fue, porque se le ve la pinta, ¿sabes? Sí, 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 así es Este, a veces, sobre todo los adolescentes Tienden a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y en este capítulo, pues vamos a ver Varias situaciones ahí con Tania, con Cintia Que es la que hace todo ese enredo también Con otro de los personajes, con otro de los chicos Mau Todos están ahí en una maraña que ni ellos entienden Pero también eso se lo deben a la irresponsabilidad del alcohol Exactamente, no sobrepasarse de los límites del alcohol Para que la gente pueda entender que esto no es nada bueno Ni te va a traer beneficios en absoluto, ¿no? ¿Has pasado por una situación así? Como la de capítulo Porque me emborracho y no me acuerdo de... No, no, no Pues quién sabe, a todos nos puede pasar No, la verdad no, la verdad siempre ni de adolescente La verdad siempre he sido como muy consciente y no me gusta Haces bien, haces bien Que sea así y que sea un mensaje positivo para la familia del dicho Para que todos sigan el ejemplo tuyo Claro, así es, yo sea mi ejemplo No veo, no, mentira Sus cervecitas de vez en cuando Bueno, no está de más, pero tampoco ponerse... Pero como adulto, o sea, es diferente a cuando lo haces siendo adolescente Y sobre todo también el mensaje es para los padres De que debemos estar vigilantes en todo momento Confiar en nuestros hijos, sí Pero siempre tenemos que estar al pendiente y vigilantes De qué hacen, de con quién van De si van a una fiesta De si están los papás en la fiesta Si no están los papás De que si se va a dar alcohol en la fiesta o no O sea, siempre hay que estar muy atentos Muy, muy atentos Totalmente Confiar, pero dar confianza a los hijos Pero también poner atención Totalmente, mi querida Ariana Tienes toda la razón Pues gracias por estar con nosotros Y bienvenida a tu casa, como dice el dicho Ay, gracias, gracias Sí, quiero invitarlos a que no se pierdan este capítulo Que va a estar buenísimo ¿Por dónde? Por las estrellas